hola mis amigos y amigas como están sean bienvenidos a este su canal y a este nuevo vídeo de tecnología pues el día de hoy te traigo cuatro packs de iconos para nosotros poder personalizar nuestro dispositivo xiaomi pues estos iconos están rediseñados y también pues están mejorados para hacerlo ver mucho más bonito pues nuestro dispositivo así que si estás interesado y quieres saber cuáles son estos packs de iconos pues no te muevas que comenzamos como te estaba diciendo el día de hoy te traigo cuatro packs de iconos para nosotros poder personalizar nuestro dispositivo xiaomi y para poder tener nosotros también esos cuatro packs de iconos lo vamos a hacer descargando cuatro temas entonces vamos con el tema uno para nosotros encontrar pues ese pack de iconos lo que vamos a hacer es vamos a peñizcar nuestra pantalla y aquí vamos a presionar pues en esta opción para que nos dirija al apartado de temas aquí vamos a seleccionar la opción de temas y aquí en el buscador vamos a poner este nombre dar bc y vamos a presionar en buscar aquí como puedes ver nos aparecen varios temas pero pues el tema que nos interesa es el primero vamos a presionar y aquí vamos a descargar pues este primer tema para nosotros tener pues esos packs de iconos entonces una vez descargado lo que vamos a hacer es vamos a salir y aquí vamos a seleccionar pues esta opción la cual nos dirige a nuestro perfil y aquí vamos a presionar donde dice personalizar tema para nosotros poder solamente personalizar nuestros iconos con este tema que nosotros hemos descargado entonces seleccionamos donde dice iconos y aquí vamos a seleccionar el tema que nosotros acabamos de descargar la cual lleva por nombre dar bc presionamos y aquí vamos a presionar donde dice aplicar y esperamos a que se aplique pues este tema de iconos ya en nuestro dispositivo una vez ya aplicado vamos a salir y vamos a dejar a que cargue un momentito una vez que cargo si es que ahora nosotros ingresamos a nuestros iconos como puedes ver este va a ser el diseño de nuestros iconos tenemos un diseño cuadrado con contornos bastante redondeados lo que me gusta de estos iconos es que la calidad y la nitidez que tiene es bastante buena la cual lo va a ser muy bonito a nuestro dispositivo entonces pues este es el primer pack de iconos que me ha gustado bastante vamos con los siguientes pack de iconos que también tienen pues un diseño bastante elegantes y muy bonitos para nosotros poder encontrar nuestro segundo pack de iconos vamos a peñizcar nuevamente en nuestra pantalla vamos a presionar nuevamente en esta opción para que nos dirija a nuestro apartado de temas aquí vamos a seleccionar donde dice temas y aquí en el buscador vamos a poner este nombre zoom c3 y presionamos en buscar aquí como puedes ver también nos aparece varios temas pero el tema que nos interesa pues es el primero y aquí ya tenemos pues el segundo tema para nosotros poder descargar y tener pues ese pack de iconos entonces una vez descargado lo que vamos a hacer es vamos a retroceder y vamos a presionar nuevamente pues en esta opción para que nos dirija a nuestro perfil presionamos donde dice personalizar tema y aquí presionamos donde dice iconos y aquí vamos a seleccionar el segundo pack de iconos que nosotros acabamos de descargar la cual es este de acá que lleva por nombre zoom c3 y aquí vamos a seleccionar donde dice aplicar para que ya se aplique pues estos iconos en nuestro dispositivo una vez que ya se aplicó vamos a salir y vamos a dejar que cargue también un momentito y ahora si nosotros ingresamos a nuestros iconos como puedes ver este va a ser el segundo diseño de nuestro segundo pack de iconos la cual también pues se ve muy bonito tiene una nitidez y también una calidad bastante buena todavía tenemos pues ese diseño cuadrado con los contornos más redondeados que el primer pack de iconos este segundo pack de iconos también tiene una nitidez y una calidad bastante buena la cual también lo va a ser muy bonito a tu dispositivo pues vamos con el tercer pack de iconos para nosotros poder descargar también vamos a ingresar a nuestro apartado de temas y aquí en el buscador vamos a poner este nombre colorful lamp y presionamos en buscar aquí nos aparecen también varios temas pero el tema que nos interesa es el primero y aquí vamos a descargar nuestro tercer tema también para nosotros tener nuestro tercer pack de iconos una vez descargado vamos a salir y vamos a ingresar a nuestro perfil presionamos donde dice personalizar temas presionamos donde dice iconos y aquí vamos a buscar pues el pack de iconos que nosotros acabamos de descargar la cual es de color full lamp presionamos y seleccionamos donde dice aplicar y esperamos a que se aplique pues nuestro tema en nuestro dispositivo ahora una vez que se aplicó vamos a salir vamos a dejar que cargue nuevamente un momentito si ahora nosotros ingresamos a nuestros iconos como puedes ver también tenemos ese diseño bastante elegante con los contornos también redondeados y también pues ese diseño cuadrado la cual son representativos ya sea de los miwis o también de los hyper os pues este diseño también tiene una nitidez bastante elegante que lo va a hacer ver muy bonito a nuestro dispositivo xiaomi entonces vamos con el cuarto y último pack de iconos para nosotros poder descargar pues para eso también ingresamos a nuestro apartado de temas seleccionamos donde dice temas y aquí en el buscador vamos a poner este nombre uibg y presionamos en buscar aquí nos aparece solamente un tema así que vamos a seleccionar y aquí ya tenemos el cuarto y último pack de iconos que nosotros necesitamos para nuestro dispositivo xiaomi una vez descargado pues vamos a retroceder y vamos a ingresar a nuestro perfil presionamos donde dice personalizar temas y aquí presionamos donde dice iconos y aquí vamos a seleccionar pues el icono que nosotros acabamos de descargar la cual lleva por nombre uibg presionamos y aquí seleccionamos donde dice aplicar una vez que ya se aplicó vamos a salir y ahora si nosotros ingresamos a nuestros iconos como puedes ver este va a ser el cuarto diseño de nuestro pack de iconos para nosotros poder personalizar nuestro dispositivo xiaomi también tenemos pues ese diseño cuadrado con los contornos redondeados y también tiene pues esa nitidez muy bonita para nosotros poderlo ver mucho mejor pues nuestros iconos pues este es el cuarto pack de iconos que me ha gustado bastante y las cuales te he traído el día de hoy para que tú puedas escoger cuál de esos cuatro pack de iconos te gusta más y lo puedas seleccionar como pack de iconos oficiales para tu dispositivo xiaomi pero si es que te han gustado los cuatro también puedes tú intercambiar pues ya sea una semana o otra semana cualquiera de los packs de iconos para que no te aburras entonces si es que te han gustado pues estos cuatro packs de iconos que te he traído el día de hoy apóyame con poderoso like que a ti no te cuesta nada pero a mí me ayuda muchísimo comparte este vídeo con cualquiera que lo necesite mi nombre es Joel Toledo y conmigo será pues hasta el próximo vídeo dios te bendiga